A Merlo, allí está nuestra amiga, nuestra compañera. Che, todavía estoy disfrutando de esa picada que agarré ahí en lo de Bani. Sí, me llegó la invitación y todo. No, mentira, no, Bani siempre nos invita. Desde que llegué me está contando de la picada que se comió con Bani. No, no, fue una cosa increíble. Y del tamaño del conejo. No, el conejo, qué grande. Es hermoso. ¿Cómo era que se llamaba? Escabeche. Escabeche, escabeche. Hola, Bani, buenos días, ¿cómo estás? Pero, buenos días, ¿cómo le va? Hola, Otto. Hola. Le mando un beso. Qué lindo reencontrarnos. Che, Bani, ¿la pagó él a la picada o la tuviste que pagar vos encima de invitarlo? No, no, la casa invita. Ah, no te la puedo creer. Che, Otto Gali. Yo quiero que cuentes la lengua a la vinagreta. No, lengua, no, pero aparte tenía todo. Ah, completita. No, completita. Papas fritas, chisitos, arito de cebolla, lengua a la vinagreta, salamín casero. El conejo tiene suerte. El conejo se salvó así, ¿eh? No, el conejo no. Vos tenés que tenerlo, Togali, mirá, lo tenés que relojear con ojo que no te vaya a meter el conejo antes de una bolsa, porque es terrible. Sí, y bien lo vio y dijo, mmm, qué cortito que está, ¿eh? Muy bien alimentadito. Mi olla es del mismo tamaño. Y pesa. Dije, no, Zazá, lo metí adentro, no pongo las dudas. Hernán, guardá el conejo. Vimos la foto, vimos la foto de Togali con el conejo en brazos. El conejo no hace mucho mimo los dos, que no era una relación. Sí, sí, no, aparte, yo en un momento me fui a hablar por teléfono a otro rincón de la casa y el conejo se vino al lado mío. No, alejate, pibe. Yo lo vi como una señal. Sí, 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 te estás viendo. Él tan bueno, inocente. No, ya, Otto, te pido, por favor. Bueno, Vani, ¿cómo estás? Qué bueno reencontrarnos después de las vacaciones al aire. Sé que ustedes no han parado, han seguido laburando a pleno. Pero bueno, Merlo, ¿pasado por agua o más tranquilo? Pasadísimo por agua. La verdad, Merlo, una lluvia el día domingo. Fue uno de esos días para quedarte adentro y no asomar ni la nariz, mira. No paró de llover y si bien no hubo complicaciones, se tuvo que ir a rescatar a algunos turistas, pero a la zona más de Córdoba, del Filo, de la zona de Vallecitos, bomberos, tuvo que actuar. Por suerte no tuvimos ningún tipo de complicaciones durante el fin de semana con la cantidad de agua que cayó. Al respecto le preguntamos muy tempranito a Leonardo Algoroso, quien es el jefe de Defensa Civil, y nos estuvo contando cómo estaba la situación. Y por supuesto también aprovechamos a contarle a los turistas que están llegando, que son muchísimos los turistas que están ingresando a la Villa de Merlo. También vamos a contarle cómo manejarse con respecto a la lluvia, las creces de los arroyos, demás. ¿Les parece que escuchamos a Leo? Dale, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en la localidad de Villa de Merlo han caído a 36 milímetros desde el domingo a la noche, hasta hoy hasta las 7 de la mañana. Nos encontramos sin novedades, no hemos tenido cruces de arroyos y ningún tipo de inconveniente. Sí le recomendamos a los turistas que están ingresando a la Villa de Merlo, en caso de que quieran ascender al Filo de la Sierra, hacerla con extrema precaución, ver la gente que quiera ir a los arroyos, en el momento que empiece a llover, por favor, retirarse a los arroyos, ya que los arroyos no están absorbiendo el agua como lo estarían absorbiendo y esto podría generar alguna creciente y o problemas para las personas que estén tomando mate o disfrutando del paisaje de los arroyos. Muy bien, bueno, hasta allí, Iván, y la palabra, entonces. Exacto, nos daba un parte, hoy a la mañana, Leonardo Orgorozo, y estuvimos hace un ratito ahí en uno de los cruces de arroyos, mucha gente, mucha gente disfrutando, porque viene muy fuerte el agua, no tanto como para tener que cortar el acceso, pero sí como para estar manejándose con precaución, siempre tengan en cuenta acercarse a las oficinas de turismo y acercarse a los informes y prestar atención, ¿no? Si vemos que hay conos, frenar, parece sonso lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es real. Sí, a veces parece que no nos damos cuenta mucho, ¿no? Si vemos un cono, frenamos, si vamos a una cinta de peligro, también frenamos, porque puede pasar que esté lloviendo, no acá abajo, pero sí arriba en las tierras, y al haber caído tanta cantidad, como para que te den una idea, acá nos contaban que cayeron 36 milímetros en el filo 42. Claro, arriba mucho más. Claro, siempre cae más cantidad de agua. Entonces, bueno, tener en cuenta ese detalle, si van a cruzar algún baleno, si quieren ascender al filo de las tierras y demás, hacerlo con muchísimo cuidado, asegurarse de que esté habilitado, y por supuesto, como siempre decimos, se larga a llover, aunque parezca algo pasajero, salimos del arroyo, nos dirigimos hacia las laderas más altas, nos quedamos tranquilos, por lo menos hasta ver cómo sigue la lluvia, cómo sigue la tormenta. Lo ideal, irnos, pero si no queremos irnos, por lo menos ir a un lugar alto, a refugiarnos, a resguardarnos, para no pasar ningún tipo de mal momento. Así que, bueno, le damos la bienvenida a todos los turistas que están ingresando, y les pedimos eso, precaución, precaución articular, y mucha precaución al estar en los lugares agrestes, en los lugares de arroyo, para poder disfrutar una estadía plena, sin ningún inconveniente. Bani, te mandamos un cariño grande, excelente como siempre, y bueno, nos reencontramos mañana. Pero por supuesto, mañana vamos a hablar de cómo está y cómo proyecta la nueva temporada, la primera de febrero, la primera pincena de febrero, cómo proyecta. Mañana vamos a estar charlando un poquito de eso, chicos. Dale, Bani, un cariño, saludos para Hernández y para Escabeche. Gracias, por favor, le mando un besito a Escabeche. Siempre en nuestros corazones. Ay, Dios mío, lo voy a tener que estar en la radio cuando vas a salir. Te lo dejo para mañana porque estamos con poquito tiempo, Bani. Pero sé que me dijeron que hay fiesta en Merlo. ¿Qué? Pará, me dijeron que hay fiesta en Merlo y que es en la oficina del intendente. ¿Sabés algo? Ay, Dios mío, me salió, por favor. ¿Qué pasó? Me voy a tener que comer otro griterío, otro insulto, por favor, Goto. No me metas más el problema con mi amigo, che. Nos encontramos y lo charlamos mañana, Bani. Un cariño, saludante. Buen lunes, Otto. Chao, Bani.